Amigos, gracias, buenos días. Aquí el microinformativo El Soldado. Hasta el 17 de octubre se recibirán los trabajos para el noveno concurso nacional de historia militar que tendrá como tema principal el Bicentenario de la Independencia Nacional Movimientos Independentistas del Perú 1805-1821. Se desarrollará en tres niveles personal militar, estudiantes de educación universitaria, cadetes y alumnos de los institutos armados y público general y tercer nivel, alumnos de cuarto y quinto año de secundaria. El concurso busca promover un mayor conocimiento sobre la contribución del Ejército al proceso de la historia de nuestro país y forma parte de las actividades por el centésimo no noagésimo aniversario de la Batalla de Cucho y Día del Ejército del Perú. Mayor información al teléfono 317-1700, anexos 2976 o al 2978. Y personal del Ejército recibirá capacitación académica en Universidad de Piura Gracias a un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ejército y dicha Casa de Estudios Superiores, oficiales, técnicos y suboficiales podrán acceder a cursos de posgrado. El General de Ejército, Ronald Emilio Hurtado Jiménez, comandante general del Ejército y José Guillermo Garrido Leca Arimana, director general del programa de alta dirección de la Universidad de Piura, firmaron el documento que pretende además generar alianzas estratégicas en aspectos académicos y científicos entre ambas instituciones. Y amigo oyente, ¿sabía usted que el combate de Panupali fue el último enfrentamiento de las operaciones militares realizadas en la campaña militar de 1941? El 18 de septiembre de aquel año, un grupo de soldados de nuestro ejército, encabezado por el mayor Máximo Pimentel Obregón, logró obligar a 250 ecuatorianos. Pese a la inferioridad numérica, nuestros soldados no demostraron nunca temor alguno y se batieron en trincheras improvisadas contra el enemigo. Yo nunca pensé que mi paso por el ejército cambiaría el rumbo de mi vida. Nunca pensé que me tocaría ayudar a tanta gente. Nunca pensé que con sacrificio y disciplina aprendería tantas cosas buenas. Yo nunca creí que el servicio militar me iba a servir. Nunca imaginé que mi futuro pudiera ser tan diferente. Cambiar el futuro, sí se puede. Servicio militar voluntario. Todos tenemos sueños y metas, pero nada se compara con servir a tu patria. Hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos en estudios. Adelante amigos en estudios. Adelante amigos en estudios. Adelante amigos en estudios. Adelante amigos en estudios.